Esta canción habla de ese asesino encubierto que es la indiferencia. Yo soy tu indiferencia, soy ese asesino encubierto que siempre se encuentra dispuesto a matar para que no sientas. Soy la venda húmeda en tus ojos, la que no quieres colocar, la que por miedo a tu dolor te niegas a aceptar. Soy quien vence a tu temor, soy quien lo enfrenta por ti, yo soy el despiadador, hago daño, el que jamás se linda es carbón. Yo soy tu indiferencia, no pierdas tiempo con la conciencia, después de mí para que amarte nadie tendrá que repararte. Yo soy tu indiferencia, para que no pidas disculpas, no busques paciente, conmigo basta, soy tu crimen perfecto. Mi alma siempre con silenciador, para que no te inmute, suelo ser preciso, tu semejante así lo quiso. Soy la sorpresa frente a tus enemigos, traigo la luz, traigo un suspiro, no te detengas a contemplarlo, solo ser cruel pero tengo. Yo soy tu indiferencia, no pierdas tiempo con la conciencia, después de mí para que amarte nadie tendrá que repararte. Yo soy tu indiferencia, para que no pidas disculpas. No busques paciente, no busques paciente, conmigo basta, soy tu crimen perfecto. Mi alma siempre con silenciador, para que no te inmute, suelo ser preciso, tu semejante así lo quiso. Yo te abrazo cuando nadie lo hace, justifico a tu soledad, con mi muro indestructible. Lo que nadie puede ver, es inocente. Lo que nadie puede ver, es inocente. Qué serenio, pienso en bailar, el amanecer. Nueve detazos de La horarioa por ti Silvaba por el llegar Llega el perro que Hermosa salud Llega el Señor del Mar Sereno de tu ayer En la operación Es repitosa danza En el que nos sigue por su riego En el que nos sigue por su riego Parpadea un primo solar En el corazón de aquel Y es entero y singular Y el guero en el papel Solo mira y deja pasar En el que nos sigue por su riego Lo dejó ayer En mitad de la ciudad En el que nos sigue por su riego 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 Gracias.